Míster Kim Tristi, también equipa nacional sub-16 Timor-Leste, la participa y a copa ASEA sub-17, tienen reunirlo recientemente. Míster Kim Tristi, también equipa nacional sub-16, la participa y a copa ASEA sub-17, tienen reunirlo recientemente. Míster Kim Tristi, también equipa nacional, la participa y a la participación de 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 la participación. Míster Kim Tristi, también equipa nacional sub-17, tienen reunirlo a la participación de la participación de la participación de la participación. Entonces, nosotros estamos en la ciudad, pero la federación es como lo que nos preocupa.